Mary No ma me de rancoso Ma mongi non ilugi Ne bawa ne ruczo Echa t'ampari No ma me de rancoso Be le rancoso Ma mongi non ilugi Ne bawa ne ruczo Ma mongi non ilugi Ne bawa ne ruczo Echacampariwe, noma ame heracoso, nervi Echacampariwe, noma ame heracoso, vegin nervi Echacampariwe, noma ame heracoso, mama Yomanduki no niruki, de papa nervi uji Echacampariwe, noma ame heracoso, mama Yomanduki no niruki, de papa nervi uji Echacampariwe, noma ame heracoso, vragin nervi ¡Gracias! ¡Gracias! FUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFfFFFFFFF!FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFYFFFFFFFFFFFFFFFFF恐ffFQ SkificIfFFFFF Alexlkj3k7kjNiZhooFFFF nossas u чисljk還是hh soloi,onjurt? Rob! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, nele, ta-da, na-pa-ku-mungi Oh, nele, ta-da, na-pa-ku-mungi Oh, nele, ta-da, na-pa-ku-mungi Dea, doce, oma, na-i-lob, so-ma Dea, doce, oma, na-i-lob Dea, doce, oma, na-i-lob, so-ma Dea, doce, oma, na-i-lob, so-ma Dea, doce, oma, na-i-lob Dea, doce, oma, na-i-lob, so-ma 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!